El chavo y yo estábamos muy sorprendidos y nos alegramos mucho de ver a mi hija y se me vinieron las lágrimas al verla con la barriguita y me siento muy feliz porque ha vuelto para cuidarla y apoyarla, me mata la curiosidad y antes de entrar a la casa le pregunte hija me puedes decir quien es el afortunado papá? Cuando escuchamos una voz muy extraña que dijo yo soy el papá volteamos a ver y era una persona pero nos preocupamos porque no le podíamos ver el rostro porque tenía un pasamontaña le dije y porque ocultas la cara dígame quien eres porque ya me estoy enojando la chilindrina me dijo papá cálmese porque lo estás asustando por eso el no quería venir porque le da mucho miedo que le vaya a hacer daño yo le dije pero esto no me está gustando para nada cuando vemos que salió corriendo salimos a ver pero ya no estaba por ningún lado Cuando doña Clotilde muy asombrada dijo pero que extraño porque no quieren decir quien es el papá esto está muy raro don Ramón tenga mucho cuidado con la persona porque está ocultando algo y ella está muy asustada Después doña Clotilde me dijo don Ramón cuando vamos a encargar nuestro hijo me causo mucha risa Y le dije señora Clotilde en estos momentos no estoy para bromas le dije a mi hija y al chavo que entráramos a la casa para que podamos hablar en privado Cuando en esas llega el señor barriga y ñoño ñoño se asustó apenas vio a la chilindrina y muy asustado le dijo oh chilindrina es en serio lo que están viendo mis ojos estás embarazada y estás esperando un bebé Y el chavo imprudente como siempre le dijo si van a tener un sumo y ñoño muy enojado le dice al señor barriga mirelobe mirelobe a que te refieres chavo me estás insultando Yo le dije ya déjese de rodeos ñoño que ya sabemos que tú eres el papá el señor barriga muy sorprendido nos dijo pero eso es imposible porque mi hijo ñoño estaba en los estados unidos y llegó hace una semana Yo le dije ya chavo deja de buscarle papá al bebé de mi hija y mejor espera que ella me diga quien es la chilindrina me dijo papá me siento un poco cansada y me quiero a rescostar un rato Yo le dije bueno para que descanse le dije chavo acompañe a mi hija hasta la casa el chavo me dijo si don Ramón porque necesito hablar seriamente con la chilindrina para que me diga quien es el papá del bebé Yo le dije chavo déjala tranquila y no le pregunte más luego entraron a la casa Hola don Ramón le pregunto y no te vayas a ofender porque los veo muy desesperados buscándole papá al bebé que está esperando la chilindrina Le dije señor barriga cuida sus palabras porque me estás ofendiendo y yo no voy a presionar a mi hija para que me diga quien es el papá de esa criatura Ella está muy cansada del viaje pero estoy seguro que mañana ella me dirá quien es el papá y sea quien sea le tiene que responder con todos los gastos de ella y del bebé O si no que se atenga ese desgraciado porque yo lo haré responder por las buenas o por las malas El señor barriga un poco asustado dijo don Ramón así de grave están las cosas que la chilindrina no le ha dicho No le parece este caso muy misterioso y sospechoso señor barriga como te parece que ahora llegó un tipo muy raro Diciendo que era el papá del bebé pero tenía la cara oculta con un pasamontaña No me digas don Ramón es en serio lo que me estás diciendo o acaso estás desvariando Yo paso que paso es que tengo cara de mentiroso vuelva a ser serio señor barriga Él me dijo no don Ramón y discúlpame si lo ofendí en algo Don Ramón me vas a disculpar pero tengo que hacer unas diligencias con mi hijo ñoño Lo felicito don Ramón porque vas a ser abuelo chao luego me cuantas quien es el papá Kiko este crisigramas está muy complicado de armar porque esto del embarazo de la chilindrina está muy extraño Como te parece amigo que cuando tú te entraste a la casa con tu mamá llegó un hombre muy misterioso Diciendo que era el papá del bebé muy sorprendidos volteamos a ver quién era Y nos llevamos la sorpresa que tenía tapado el rostro Como así chavo es una broma No Kiko créame es en serio y no te parece muy raro este caso Y me está dando mucho miedo porque la chilindrina tampoco quiere decir nada Ayer le pregunté que si era uno de nosotros Chavo y que le dijo la chilindrina Me dijo chavo deja la preguntadera y déjame descansar Kiko me dijo chavo tenemos que hacer un plan para investigar porque aquí hay gato encerrado Kiko pero tenemos que ser muy discretos para que nadie sospeche que somos los investigadores privados Y nos vamos a comunicar con señas para que no sospechen Kiko me dijo ok chavo manos a la obra Estaba durmiendo en el sofá y tenía un sueño pero en medio del sueño estaba llorando Y muy asustado porque estaba mi hija hablando con una persona muy extraña Y no le podía ver la cara porque estaba de espaldas Yo tenía mucha intriga e intentaba mirar quién es Cuando se voltea quede impactado porque no lo podía creer Cuando me desperté del susto Me dije santo dios menos mal que era un sueño porque sentí mucho temor Papá que te pasa porque estás tan asustado Me desperté cuando escuché el grito ¿Acaso rubiste una pesadilla? Yo le dije no hija no te preocupes no es nada Ve hija descanse porque este frío le puede hacer daño Bueno papá que descanses mañana hablamos Que le voy a contar unas cosas que tenemos pensado con el papá del bebé Yo le dije bueno hija eso espero Porque esta incertidumbre que tenemos por saber quién es el papá nos está enfermando Bueno papá y espero que no sueñes con películas de terror No hija no te preocupes ¿Quién es? ¿Y que necesita que estoy durmiendo? Venga más tarde y si es para cobrar la renta no tengo plata Don Ramón abra que soy el chavo Perezoso son las 9 de la mañana Abra que necesito hablar con la chilindrina Que se le ofrece chavo como amaneció el abuelo con sentido de la chilindrina Chavo deja la bobada y digane que necesita Don Ramón vengo a hablar con su hija se puede Chavo ella está durmiendo venga más tarde No puedo don Ramón porque es muy urgente Abrí la puerta y le dije entra chavo ve al cuarto pero si está durmiendo no la vaya a despertar Bueno don Ramón como usted diga toque la puerta pero se fue abriendo lentamente Mire y estaba muy oscuro Alumbre con una linterna Buscando el interruptor para encender la luz La prendí pero me sorprendió porque la chilindrina no está Le grité y le dije a don Ramón la chilindrina no está en cuarto Fui y me asome y efectivamente no está Me asuste y le dije chavo pero que está pasando a donde está Yo le dije no será que ella está en la tienda comprando algo Chavo estoy para enloquecerme la chilindrina me va a hacer dar un infarto Yo le dije a don Ramón deje el drama y no se comporte como un niño que usted está muy viejo para esas bobadas Chavo hágame el favor y abra la puerta Cuando veo que era el profesor jirafales me pareció muy extraño porque él nunca viene a mi casa Me dijo don Ramón necesito hablar contigo Yo le dije claro señor jirafales siga Entro y me dijo permiso me siento Nos sentamos en el comedor y le dije soy todo oído señor jirafales que sería Me dijo don Ramón se muy bien por la preocupación que tiene por el drama de su hija la chilindrina Y sé que están ansiosos de saber quién es el papá del bebé Yo muy confundido le dije y usted porque lo sabe Don Ramón por la sencilla razón que ella me fue a buscar a mi casa Y me dijo que viniera a hablar con usted porque tiene miedo de presentarle el papá del bebé que ella está esperando Yo muy asustado le dije pero a que está jugando mi hija con este drama tan misterioso Don Ramón no es ningún drama lo que pasa es que tienen mucho temor que usted apenas sepa quién es el papá Lo vaya a matar con la escopeta pegándole dos Pero quién es ese monstruo que lo están ocultando Ya tengo miedo de conocerlo Don Ramón no te preocupes que no es ningún monstruo Es una persona de bien y es como sido por todos nosotros Yo personalmente lo conozco muy bien y es una vaya persona Y es un joven muy serio y muy caballeroso con las damas Y nunca ha tenido problemas con la justicia y además nunca ha tenido hijos con ninguna chica Me mandaron a decir que si está dispuesto a tener una cita con él porque le quiere pedir la mano de su hija Yo le dije señor girafales pero para que me va a pedir la mano si ya se acostó con mi hija Don Ramón lo que le quiero decir es que le va a pedir permiso para poder vivir los dos Y la cita sería para cuando y donde Don Ramón yo me reúno con ellos hoy y mañana le estaría avisando para cuando sería Yo le dije bueno señor girafales estaré esperando Gracias por ver el video